Qué bien chicos, soy Xekia y hoy les traigo un nuevo vídeo. Sucede que Facebook ha actualizado y ha traído una nueva funcionalidad que muchos estábamos esperando. Como ya sabemos, cuando subimos una imagen en Facebook, pierde mucho la calidad de la imagen. Al subirla siempre le baja la calidad y todo eso. Bueno, ya eso no abre un problema porque ya Facebook ahora ha puesto la opción de subir las fotos en la calidad de origen. Simplemente tenemos que ir al apartado de la configuración dentro de Facebook, desplazarnos hacia abajo y vamos a buscar lo que dice configuración de aplicación. Ahí vamos a ver que aparece ahora un apartado que es subir fotos en alta definición. Quiere decir que vamos a subir las fotos en la calidad de origen, la calidad original de la foto ya no va a bajarle la calidad. Como habíamos visto anteriormente, conseguimos una imagen y que más se notaba, conseguimos screenshot y todo eso. Pero bueno, eso ya no va a ser un problema. Lo único que necesitan obviamente es usar con Android y la última versión de Facebook desde la Play Store. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo. Yo soy Xequias, así que nos vemos hasta el próximo vídeo.